El presidente Luis Abinader se reunió este martes con ejecutivos del Banco Interamericano de Desarrollo para tratar temas relacionados con la economía del país. Mauricio Claver Carone, presidente del BID, o del Banco Interamericano de Desarrollo, manifestó que el pasado año la economía dominicana fue la de mayor crecimiento de América Latina y el Caribe, con un aumento de más de un 12%. Así que seguimos trabajando conjuntamente con el presidente Abinader en eso, obviamente y también con proyectos importantes como el puerto de Manzanillo, que es un puerto que va a poder cambiar el panorama transformacional para la República Dominicana y para todo el Caribe. Aseguró que en este año 2022 se espera que la economía dominicana sea una de las que más refleje crecimiento en la región.